No he usado hasta ahora ningún carro perteneciente al Estado. Tengo el mismo que usaba desde hace nueve años. Además, los dos pequeños carros de mi escorta, pero son de mi propiedad. Tres mil pesos es mi sueldo. Cuando viajé, por ejemplo, a Miami, hice uso de siete mil pesos para mí y me acompañaron cuatro personas, escoltas de seguridad. Le di mil pesos a cada uno de ellos, devolví mil pesos al Tesoro Nacional cuando regresé a la República Dominicana. He sido un hombre organizado toda mi vida, no tengo fortuna. Soy de los dominicanos que cree que uno debe cubrirse hasta donde le alcanza la sábana. Mi vida ha sido una vida de austeridad, mi vida ha sido una vida de gabinete, una vida de un hombre entregado a su trabajo y enamorado de su país.